La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación anunció la segunda edición de México Alimentaria Food Show 2017. En su primera edición participaron 21 estados de la República Mexicana, 722 empresas expositoras, 128 compradores internacionales y 30 compradores nacionales, un registro de 56.000 visitantes. Este año se espera la instalación de 750 están, más de 120 eventos, la visita de 60.000 personas y una derrama económica de 16.000 millones de pesos. Chiapas es un estado sumamente importante en el que tenemos cadenas productivas y de valor bien establecidas y reconocidas no solo en el ámbito nacional sino a nivel internacional como es el caso de la ganadería, de la producción de plátano, del café, ya estamos incursionando muy bien en el tema de las flores. La participación de Chiapas provee a más de seis productores locales. Una feria agroalimentaria como esta nos permite hacer más visibles todas las cadenas de valor que son de alto nivel de aceptación en el mercado internacional de los productos chiapanecos. La México Alimentaria será del 7 al 9 de diciembre en el Centro City Banamex a Infel del Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias. Comenta el 8 de diciembre en el Centro City Banamex-Ferro. Comenta el 9 de diciembre en el Centro City Banamex. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias. Gracias.